Muy buenos días en los espectáculos, vamos a hablar de Eugenio Derbez y es que el día de ayer, Alessandra Rosaldo, ya por la noche, dio a conocer un comunicado donde todos nos espantamos, donde aseguraba que Eugenio Derbez había sufrido un accidente. En ningún momento en este comunicado se dice accidente automovilístico ni nada, solamente se dice que es accidente y que pide las oraciones y buena vibra para que Eugenio Derbez salga adelante de esta operación que le iban a realizar a Eugenio Derbez el día de ayer. Ustedes están viendo, este es el comunicado oficial. Ojo, ojo aquí, nunca dice accidente automovilístico, él está bien, sin embargo, las lesiones que sufrió son delicadas y en las próximas horas tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. La operación es muy complicada, mas no compromete su salud. Ojo, porque muchos andan diciendo que si ya se había muerto, que si estaba en coma, que si estaba sufriendo, que si había sido accidente automovilístico. Aquí no dice nada de esto. El proceso de recuperación será largo y difícil, ya que deberá estar varias semanas en reposo y después someterse a terapias de rehabilitación. Para nosotros es muy importante comunicarles por nuestra propia voz la situación familiar que estamos pasando, ya que sabemos el cariño que nos tienen. En este momento la prioridad es enfocarnos en este proceso para que Eugenio pueda salir adelante tomándose el tiempo que sea necesario para hacerlo. Tengo algunos compromisos. Es que sí, Alessandra Rosaldo se va a presentar en los noventas Pop Tour por estos compromisos de trabajo por cumplir, que no puedo cancelar. Pero les pido con mucho amor que los que quieran saber sobre este tema me permitan comunicarlo a través de mis redes sociales. Eugenio estará recuperándose y quizá por un tiempo esté alejado de sus redes sociales y los medios. Gracias por siempre estar cerca de nosotros. Yo les voy a contar qué es lo que se dice que fue lo que pasó con Eugenio Derbez. Ahí les va. Se cuenta que él estaba jugando estos juegos de realidad virtual en su casa en Los Ángeles con su hija, con Aitana. Y entonces ya ven que en estos juegos de realidad virtual pues se empiezan a caminar y empiezan a hacer con fuerza y demás y se rompió el hombro. Es lo que se dice que Eugenio Derbez se rompió el hombro, que se lo hizo pedacitos, que se cayó en su casa y se lo tienen que operar. Es por eso que solamente dicen accidente. Y además, pues sí, no es más de gravedad, no perjudica aún más su salud. Sí va a tener que estar pues sin poder mover el brazo. Así que dicen que fue de el hombro. Ese es el accidente que tuvo Eugenio Derbez. Vámonos a otra cosa. Esperemos que te recuperes pronto, mi querido Eugenio. Sabes que se te quiere. Vámonos. Vámonos.